Un aplauso fuerte a Cristo, aleluya Avanzó, abajo, aquí más Toma tu nombre papá Luis Dios quiere hacer cosas grandes contigo Dios quiere hacer cosas grandes contigo ¿Quiere hacer cosas grandes contigo? ¿Quiere hacer cosas grandes contigo? ¿Quiere hacer cosas grandes contigo? Dios te llama ¿Quiere sacar ese diablo de alcohol de ti? ¿Quiere sacar ese diablo de alcohol de ti? Yo te llamo... Mancito, buen. El Manito, buen. Al paso, buen. ¿Quiere que nunca ha nacido? Ven. ¿Qué te sientes, papá? ¡Abajito, va a ver para carlos! ¡Ay, va a ver para carlos! ¡Viva, pastor! ¡A otra es el pastor Eduardo! El pastor Eduardo, agame el favor El pastor Eduardo, agame el favor el balón y el abanso de la cama toma tu nombre a mi profesión de estudiar a mi bella cabe mira donde vaya lindo y salve y sí ah ah sí 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 ahora las almas ahora y y y y y yo te llamo pero un aplauso fuerte a Cristo un aplauso fuerte a Cristo un aplauso fuerte a Cristo mami mira la sombrecita a Cristo y a su nombre un amigo más el diablo es muy astuto esa muchacha se parece inscrita y no quiere a Dios esto aquí se pierde concéntrese aquí en las salas que quieren a Dios y a su nombre un amigo más un amigo más un amigo más por ahí un amigo más un amigo más las tres noches le está llamando corre ven ven dame la tuya ven dame la tuya dame la tuya te arrepentiría a Cristo y tomo una fuente para a cambio ven ven se está aquí que a su nombre denle un aplauso fuerte a Cristo que es el observatorio yo les prometo a ustedes no les voy a prometer otra cosa el varón quiere la oración tiene todavía la oportunidad solamente el Cristo puede hacer lo que tú quieres solamente en Él pero dice un hombre que estaba en la peor condición que sí ven sí amén fíjate repitan conmigo Señor Jesús en esta noche todos que se oiga su voz que después escuchen Señor Jesús en esta noche yo confieso que soy pecador perdona mis pecados e incribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás Señor ayúdame a afirmarme en tus caminos ahora renuncio a todo pacto satánico en mi vida generacional ahora en el nombre de Jesús todo vicio lo que haya en mí se va fuera y se va fuera lo que haya en mí de parte del diablo se va fuera mira se va fuera yo renuncio a las mestrezas yo renuncio al diablo y a los demonios y hago pacto con Cristo con esta sangre preciosa derramada en la cruz del calma en el nombre de Jesús ellas son libres satanás ellas pertenecen a Cristo reprendo del alcohol yo declaro sobre esto hombre una unción poderosa que haber creado sobre esta muchacha una libertad y conmigo tú no tienes parte ni suerte ni lo conmigo mestreza yo soy limpiada con la sangre de Cristo y soy libre por su sangre nadie demoniado puede decir eso déle un aplauso fuerte a quien y a su nombre y a su nombre y a su nombre diga gloria a Dios 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 y a su nombre y a su nombre y un aplauso del pobre amigo y a decir que Dios aleluya en esta noche hermano en esta noche y aquí